Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que en el en vivo de Nano, los suscriptores comienzan a preguntarle mucho por Nayeli, y no dejaban de preguntarle por ella casi en todos los comentarios, Nano no aguanto tantas preguntas sobre Nayeli, también confirmo sus deseos de viajar a los Estados Unidos, veamos. Veo nada más y nada menos que la hecha de, watchen gente, watchen, les voy a poner un video para que vean, para que lo esperen mañana. Miren, para que vean, mañana va a estar interesante este video, todavía lo tengo que editar, si miré tu mensaje de WhatsApp, está bien, miren, esta va mañana, vean. Sí, es que en otros países le dicen calabaza, aquí le dicen ayúdame. No, si, si fíjese que, si la gente de México probara estos en pupusa creo que sería riquísimo. Estos tiernitos, estos que están aquí son las calabazas, el que no sabe que es esto, es nada más y nada menos que, nosotros ayotes le decimos aquí en El Salvador. Ah, ok, se parte en pedazos, y después que se hace después de esto? De aquí viene, se pone en la olla y se le pone un atado de dulce. Ah, ok, bueno, se está partiendo porque después de eso se le saca la tripa, que la tripa es esta que está aquí adentro, ¿verdad? Pero todavía tengo que editarlo, tengo que hacer muchas modificaciones para subirlo mañana, así que, esta apenas comienza mi gente, ok? Ok, así que mañana van a verlo, mañana estén pendientes de ese video. Todavía ni lo he hecho, porque todavía está en el fuego, en el fuego, lo estaré esperando, dice, gracias mi Mónica, fíjense que todavía, o sea lo he grabado pero todavía no lo he visto, ¿por qué me ignoras? Dicen, me ignoras siempre, dice Carol, claro que no te ignoro Carol, solo que no sé quién eres, pero saludito carito, no sé. Me llega bro desde Chalatenango siempre, dice, ah, Chalatenango, graba, un saludo Nano, dice, ¿qué programa utilizas para editar Nano? Utilizo el Adobe Premiere Pro, el reciente que acaba de salir, el Adobe Premiere Pro, ¿de dónde eres Nano? Pues soy de El Salvador, del departamento de Aguachapán. Juanaco 503 dice, los salvadoreños somos, son la mera pija, dice, los salvadoreños somos la mera pija. Mi hermano se creía con la plata y lo tuvimos que dormir, dice, mi hermano se creía con plata y lo tuvimos que dormir, ¿a quién, a quién, a quién durmieron? Ya estás en USA, dice, no, que galán, si estuviera en USA ni les hablara a ustedes, ni les hablara a ustedes, ni les hablara, yo no me acordaba, uy, ya no me acordaba a ustedes, ya, Eduardo Santos dice, no me leen, claro que sí, o lo que pasa, rápido, sí, y papi Schuber bro, el panzón anda trabajando allá arriba, ahí en el canal, anda trabajando ahorita, ahí anda trabajando el pinche wey, me, saludos dice Luna, hola Luna, saludos, ¿cuándo te venís para la USA? dice el Galdo Santo, pues al rato, rato, hombre, al rato me voy para la USA, gente, no, donde sí me gustaría ir allá a Canadá, gente, pero es que para allá de Canadá, tú estás muy perro, men, y tú ya no estás en el canal, dice, hola Nano, dice, carencita, se rebusca papi Schuber, ah, no, el panzón siempre ha sido rebuscador, el cabrón es de chiquito, siempre andado rebuscándose por todos lados, solo que el pinche wey como que anda allí, no sé, allí como que le quiere meter el garrotín, como que le quiere meter el chiburlisco a la Jenny, men, porque preguntan los obvios, no son más grandes, ¿por qué? que hay Nano, dice, tu vieja, que ojo a la gente bruta, men, que no, hay gente que le escribe, que escribe en comentarios, aquí es tan ilógico, que por dios, que hay Nano, saludos desde Morazanes, y qué pasó con Nayeli, ay, yo no sé por qué están tan enamorados, más ustedes, más ustedes están enamorados de Nayeli y ni yo, men, ustedes están más enamorados que ellos, ustedes sí son de los meros, de los meros, que no olvidan, ustedes no olvidan a nada, mejor voy a comenzar, mejor voy a seguir editando, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, espérenme, espérenme, quiero ver, Nano, ya legalizaste tu matrimonio en Musa, dice Wendy, no, está para nada, no sé, cuánto mides, es que esta gente, hay que miren, donde dejaste el cabrón, esto fue tu primer amor, es que miren, es que esta gente es tan ilógica, ya, ya superen el crack, ya está casado, ese, Nano, estudia, estudia el curso para manejar el programa Adobe, Nano, estudiaste el curso para manejar el Adobe Premiere, mira Kevin, fíjate que para manejar el Adobe Premiere, allí en YouTube, prácticamente solo vi unos tutoriales, y después prácticamente solo descargarlo, eso sí que tienes que pagarlo, pero yo lo tengo hackeado, bueno, ya me lo pasamos hackeado, y, y nada, solo, un ejemplo, solo lo pones, y ves un video, y solo vas poniendo atención, prácticamente solo así, y ya después, lo jalabas, y tienes una duda, solo te vas a YouTube a buscarlo, y ahí aparece, como es bien grande, el programa puedes sacarlo bien fácilmente, pero sí, es muy buenísimo, uff, demasiado bueno, y puedes renderizarlo a la calidad que tú quieras, los fotogramas te salen a como tú quieras, Nano, hagamos batalla oficial, dice, no hago batalla oficiales, no hago batalla oficiales, Honduras y grabar, Honduras y grabar un video, soy, soy trailero, bro, dice John, de verdad, John, préstame un trailer, yo quiero manejar trailers, bro, saluditos de uff, dice, la gente a huevo le quieren ver con la Nayeli, dice, conmigo hace batalla, dice, es que no hago batalla, Jonathan Martínez, no hago batalla, mi hermano, es que no tengo gente que me apoye, pero amistoso, dice, Nano, y si nos besamos, dice, eh, voy a agarrar la palanca que eres, Nano, eh, y que tal, te paga TikTok ahora, hermano, me lo recomiendas, no, TikTok no, si te paga TikTok, torsigueras de Estados Unidos, pero no te paga mucho, no te paga nada, ok, ok, hello, how are you? 1, 2, 3, 4, 5, cuándo tienes, saludos desde Italia, dice, me alegro que fuiste, vamos, pues viejo, hacer contenido para el canal, bro, el muchacho de la barba, dice, púchame, y estás aquí en la gusa, ay, que te, ay, me alegro que yo, como entiendes que no estoy en la gusa, estoy en El Salvador, si me quiero ir para la gusa, pero no se puede ir, quisiera irme para la gusa, pero no se puede, que no entienden eso, quisiera irme para la gusa, pero no se puede, ok, saludos de mi nana de San Salvador, dice, ah, no, ya no estás en cuenta, ¿dónde están ahí? Le eché mi ring, Joelito, aquí te espero, es que no escribe nada positiva, escríbanme algo positivo, decirle que estás en la barra Santiago, dice, estoy en la barra Santiago, estoy en la barra Santiago, gente, aquí estoy, positivo, dice, pvp, bueno, yo me voy a seguir editando, ya he editado, he venido, quiero ver, ya, cinco videos, y nueve, y nueve, y nueve, y nueve, 1, 2, 3 Bueno, lo vamos a guardar Y ya, solo vamos a esperar ¿Por qué? Ay, Dios mío, es que estos comentarios Pongamos música mejor que no pongas la pija Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita De notificaciones para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta